¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Estamos viendo una luminaria LED con detector de movimiento, 11W de potencia, luz día, ahí tienen una imagen y nos indica que tiene detector de movimiento de 360 grados, retraso de tiempo ajustable, es el tiempo que va a estar prendido, la luz ambiental ajustable, montaje embutido, como pueden ver, ahorro de energía y carga máxima 500W. Ese es el sitio en internet de Zika, zikalec.com, acá lo tenemos abierto en la computadora, vamos a buscar la luminaria, vamos haciendo un scroll entre todos los productos que tiene, esta importante empresa, ahí vemos un artefacto embutido similar, vemos el código 911781, vamos a compararlo, 911781 es la misma, 17.532 pesos. Veamos que es una luminaria que directamente completa, que va embutida y ya queda terminada. Si hacemos clic sobre la imagen tenemos más información, sensor de movimiento PIR, es un sensor infrarrojo pasivo, pasillos, recibidores, puede regular el tiempo que se mantiene encendida, desde 10 segundos a 15 minutos, que interesante. Para eso la tenemos acá, la vamos a ver directamente, e incluso conectarla y probarla. Y lo que podemos ver es que en el dorso, el estado de la caja tiene más información. La tensión, la potencia, rango de detección, distancia, nivel de iluminación, temperatura de trabajo, altura de instalación recomendada, carga máxima 500W, hay los sellos de conformidad y de normativas que cumple. Bueno, la retiramos de la caja, retiramos también la bolsita que tiene. Bien, este es el sensor, muy prolija la terminación, muy bien indicado, miren acá tiene la indicación de las borneras, tiene unas borneras para conexión, diagramas de conexión, como podemos ver, línea, neutro, un neutro va a la lámpara, el de neutro también va a la lámpara y la línea que prende y apaga la lámpara sale. Uno, dos, vamos a ver en el manual. Como podemos ver, trae un manual desplegable, en este manual hay bastante información, esta es la información técnica, a ver si encontramos información de la conexión. SICA tiene un sitio con mucha información de sus manuales, después vamos a buscarlo y lo voy a compartir. Hacer la conexión con el suministro eléctrico cortado, hay que sacar la tapa que está en la parte posterior del sensor, aflojar los tornillos del terminal de conexión y luego conectar la alimentación al terminal de conexión del sensor de acuerdo al diagrama de conexión. Cómo se coloca, doblando estos resortes para meterlo en el hueco, en el hueco donde va embutido, pero lo que nos interesaba era la conexión eléctrica, si es que tiene más de una forma de conectarse. Bueno, ahí nos repite el diagrama de conexión que podemos ver claramente acá. Campo de detección, luminaria convencional, porque podemos conectar varias, o sea, lo que tiene de buena esta luminaria es que nosotros ponemos una sola, podemos prender hasta 500 watts, por eso decía hasta 500 watts de carga máxima. Son un montón, imagínense que tiene 11 watts, serían a 11 watts, son 500 watts de potencia total, que no es el factor de potencia, dividido 11, hay que ver la corriente, 45 luminarias. Otra cosa muy importante es acá el control, miren qué lindos controles para con un destornillador perillero poder regularlo. Guía de solución de problemas, lo que no nos indica es la corriente, dice 11 watts, pero hay que ver qué corriente para poder calcular en forma segura los 500 watts. Igual son una bocha, 45 artefactos de estos, que uno pueda manejar 45 artefactos, la verdad, increíble. Y acá en el mismo diagrama es la respuesta. La conexión para esta es directamente línea y neutro y ya va a funcionar, pero de acá podemos derivar, podemos derivar a otras luminarias, como vimos en el diagrama. Así que vamos a conectarlo, sacamos este tornillito, sacamos esta tapita, conectamos estos cables de 0.75, tiene unas borneritas muy, muy pequeñas que tuvimos que usar. Este perillero busca polo para poder conectar. Ahí dejamos el cable de tierra con una pequeña bornera que ya estaba en este chicote que uso para hacer pruebas. No tiene prensa cable, sería muy bueno que tenga algún mecanismo que apriete los cables más allá de la bornera de conexión. Bueno, vamos a conectar la ficha, aún toma. Ahí vemos que encendió. Vamos a apagar la iluminación. Ah, bueno, sorprendido de lo que ilumina. Un montón ilumina, miren. Claro, bueno, son 11 watts. Muy bien ilumina, eh. Ahora vamos a probar, no sé cómo está, es livianita, eso es lo que tiene también, hay que tener cuidado. Cómo está regulada. Vamos a esperar un poquito. Ahora ahí vamos a dejar el folleto siendo iluminado para que se vea y ver cuánto dura. Lo ajusté al mínimo. Vamos a ver cuánto dura. Lo que dice es que lo mínimo son 10 segundos. Ahí apagó, ahí prendió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más o menos. Lo que no sé qué es lo que está detectando porque el sensor está contra la mesa. O sea, no tendría que estar detectando nada, pero bueno, a ver. Vamos a esperar 10 segundos. Y apagó. Y ahora, está detectando, es tan sensible que detecta como por el costado. Vamos a quedarnos quietos, sin mover nada. Y vuelve a prender. Será la regulación de luminosidad que tiene acá. La regulación de tiempo está al mínimo. La de luminosidad está en la mitad. Vamos a ponerla al máximo porque este lugar tiene luz. Bueno, ahí lo apagamos. 10 segundos. Y tendría que apagar. Ya pasaron más de 10 segundos. Entonces, vamos a tener que probarlo en otras condiciones. Ahí apagó. Y ahí vuelve a encender. Con un trapo. Ahí no tendría que encender, ¿no? Ahora tendría que apagar. Menos de 10 segundos. Ahí apagó. Y si me muevo. Está como detectando hacia atrás. Muy loco esto. Me voy a levantar y lo voy a dejar. Funcionando. A ver qué pasa. No. Quedó como en un bucle. Prendiendo y apagando. Voy a apagar la luz también para ver qué pasa. No. Queda en un bucle. Queda prendiendo y apagando. Me alejo del escritorio. Me alejo del escritorio. Ya no me debiera captar. Apaga. Y vuelve a encender. Seguimos probando este artefacto acá. Conectado simplemente a un toma. Contamos 10 segundos. Vemos si apaga. Y si vuelve a encender. Tenemos que salir del radio de detección. Ahí me quedo quieto. Me muevo un poquito. Y prende. Cuando hice esto así abajo con la mano. Ahora le puse el tiempo mínimo. Tiempo mínimo le puse. Y la sensibilidad en Lux. Ahí me quedo quieto. Acá me moví y se enciende. Bueno, no. Pareciera ser que funciona. Pero hay que tener cuidado con la regulación. Bueno, por lo que estoy viendo funciona bastante bien. Da una luz día bastante fuerte. Como pueden ver ahí. Y vamos a seguir probándolo. Y lo más interesante es que tiene salida para conectar en teoría 45. 45 luminarias más. Un numerito, ¿no? Tiene un relé. Se escucha el relé cortar. Miren, miren cuando corta como se escucha. Ahí corto. Bueno, gracias amigos por ver el video. Ahí lo volvemos a encender. Vemos que está funcionando. La traje acá porque es mejor que en el escritorio. Me estaba dando algunos problemas la luz. Así que bueno, gracias por ver el video. Gracias a la gente de Zika que me mandó este artefacto para probar. Y nos vemos en el próximo. Gracias.